Señor Atómico Señor Atómico es una banda que tiene fundamento en el género surf, 60, 50 La producción que se genera también desde el lugar, desde el sonido, luces, escenario, está bastante chingona y está a un nivel internacional para sonar y que la gente se vea contenta Tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un agazajo tanto para las bandas como para el público asistente Venga, somos Señor Atómico, los invitamos este primero de mayo al punto de las 5 de la tarde en Casa de Campo en el corazón de Cuernavaca en el centro, vamos a compartir escenario con sonido gallo negro con marmalario, señalización, ali guagua y obviamente Señor Atómico, no pueden faltar Es surf, puerco, socio